Soy un bicho raro y queremos escucharte ¿A raíz de qué fue esa respuesta? A raíz que yo entiendo que estoy en un programa dirigido a la juventud del país Y a toda la familia también, ¿no? Y a toda la familia y comprendo y entiendo que no todos piensen ni vivan como yo Lo respeto, igual lo único que yo pretendo que recibir de ellos es que también me respete Y no he tenido la oportunidad de leer el Facebook Porque siento que la gente es muy valiente cuando escribe Y no se le ve Entonces, nada, simplemente siento que sus comentarios De alguna manera me han... No sé, descrito como si yo fuera una persona diferente al común denominado Pero lo que veo yo, lo que veo yo, lo que te conozco Es que eres una mujer normal que trabajas incluso por los niños Que mucha gente no lo hace Porque particularmente yo no lo hago ¿Isabía, sabés un poquito de eso? Porque ellos me han contado que tú llevabas chiquitos al programa Bueno, mi trabajo me permitía tener la hermosa labor de llevar a unos niños encantadores Que son los de Policultorio A los cuales quiero y les mando un beso si es que están viendo Un beso por ellos Claro En verdad, eso fue su cariño Son niños a los que siempre yo los he llevado a programas O los he llevado al Parque de las Leyendas Y en verdad, así fue como... Y hay que tener paciencia y ganas de hacerlo Porque por ejemplo, particularmente yo no lo haría Así Dios me castigue pero no podría hacerlo Y me tiene así que la miro y la miro Tienes dos ojos, una nariz, una boca, dos orejas Dios Va a fiestas, la fiesta de Halloween también va Me la encontré ahí, es normal Me dice que comente eso porque a él no le gustan los niños Mayores de 18 ya No, sino hay que tener la valentía y las ganas de hacerlo Es decir, yo creo que las cosas que nos pasan en la vida Nos tienen que dejar enseñanzas Pero yo nunca voy a echar la cabeza ante nadie No he hecho nada mal en mi vida Ya siento que me han hecho daño Y por el contrario, me siento una persona capaz de superar ya cualquier cosa Y ni siquiera un comentario, ni una mala onda, ni una mala vibra, ni una mala mirada Va a ser que yo deje de vivir Voy a disfrutar mi vida al máximo, voy a rehacer mi vida Está de moda rehacer mi vida, ¿sabes? ¡No! ¡Apóyala! ¡Hola chicas! Yo las veo a ustedes que son súper unidas, son inseparables ¿No tiene alguna anécdota de chiquitas del colegio que se cambiaban? ¡Ya, la clave! ¡Una vez agraba! No, 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 no seamos malpensados ¿Alguna vez se han cambiado, no sé, por engañar a las mamás? ¿Alguien ha hecho una travesura y la otra? No, mamá Lo que pasaba mucho cuando éramos pequeñas, como tenemos el nombre parecido Mi mamá siempre nos ha llamado, mi mamá es la reina de las llamadas Estábamos jugando La llamada era algo así ¡Diana! ¡Lily, te llaman, te llaman! Y yo me movía ¿De películas? Me habían llamado a mí, me habían llamado a mí ¡Te llaman, te llaman! Mi hermana, estábamos a la voz en el cuarto y escuchábamos... ¡Diana, Tatiana! Pero con esta chica deportista, espérate que me van a sacar los zapatos A primer piso, a primer piso Espérate, voy a apretar el botón de la asesor Oye, y el chongazo de ayer con la colombiana Que el camerino, que las estrellas, que los famosos A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Es necesario andarse pintando tanto? En el caso de ustedes, que son combatientes Prácticamente Que la meten al agua, el huevo en la cabeza ¿Es necesario estar tan maquillada? La cosa es que, en mi opinión, yo estoy yendo a combatirme Y la verdad, como ves, yo al ajuste de maquillo, como para no brillar, resuelven polvos Pero ni siquiera me gustan y me piden los párpados Pero es decisión de cada uno O sea, si a alguien le gusta salir bien maquillado Pero a los dos minutos te estropeas todo Pero te estropeas todo a los dos minutos Lili, ¿tú también no te gusta maquillar mucho? No, no es que me gusta simplemente que prefiero algo natural Aparte, creo que si te maquillas mucho, sudas y se te va a chorrear todo Y va a ser peor Prefieres lo natural, entonces vamos para allá ¿Qué tal les ha caído la chica, la colombiana? La colombiana porque ahí hubo un chongazo Bueno, recién varios días que la conocemos Definitivamente su ingreso no ha sido el mejor Porque es una personalidad un poco... ¿Conceptiva? Es un poco, tiene la lengua un poquito grande No se calla nada Entonces a veces hay que tener un poco de tino para decir las cosas Sobre todo en qué momento cuando no sabes antecedentes Y sobre todo cuando hay tantas mujeres Sí, porque decían que mujeres juntas es un conflicto Bueno, ¿jugamos fútbol? A ver... A ver, ¿para qué arbitres? Espérate, me voy a sacar... ¿Cuáles son los equipos? Arbitaré, ¿tú qué sabes? Bueno, yo soy arquera A ver, sin pito, sin pito Rosalda, tienes que sacar la cara Esto es para mí, tú vas a jugar Yo voy a jugar, yo voy a jugar Yo soy arquera Tupito A ver... Por favor, no empecemos con la trama Pero perdón, ¿y acá quién es arquera? No, pero tiene que jugar a dos ¿Y tú le metes de un juego? ¿Tú vas a jugar, pues? ¡No quieren pito! Ya, vamos Ya, ya, ya No, Rosalda, Rosalda marca Carla, tiene que salir un poco Y aparte... ¡Carla, sal! ¡Mecito que estás jugando, Carlitos! ¡Punto! Para el equipo de... ¡Mecito, ayúdanos tú al equipo de nosotros! No se dice punto, se dice gol No, 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 no doy al referee Usted juega Bueno, no importa, le mantequilla No, pero yo piso de estia No, 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 ya, ya Apoya los metiches, ya Me dice que te va a ayudar ¿Yo por qué equipo soy? Para el gol a todos ¡No, pues! ¡Ya, oye! Este no juega ni por... Ni esto puedo Ya, 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 ahora sí Saca, saca Mira la arquera Ya, a ver, por favor ¿Puedes jugar? A ver Vamos Ahí está Ahí está Ay, eso se vale ¿Por qué la cosa? Bueno, creo que se ha confirmado Que somos un desastre jugando a fútbol Lo que quieren jugar a fútbol Son los que están todos detrás de cámaras Ah, que hiciste que me guarda Carla, choca, choca Acabó el partido Se acabó el partido La vergüenza Espérate que me subo mis zapatos ¿Qué falta? ¿Qué falta? Chicas, ustedes además de jugar fútbol Hacen otro deporte Motocross, ¿no? ¿Motocross? ¿Motocross? Motocross Corremos tabla Les gusta la adrenalina Me acabo de dar cuenta La velocidad Y hace un rato Ay, perdón, ¿eh? A ver Perdón Hace un rato estábamos comentando En la mañana Que los chicos de combate No son tan churros A ver ¿Qué me parece? A ver, tenemos Mario Hart Bueno, a mí personalmente Me encanta Mario Su personalidad me fascina Me llevo súper bien con él Es un gran tipo para mí No sé ustedes O sea, de los chicos El mejor, Mario Hart No Hay Mario Uri Barren también Israel Israel ¿A ti quién se parece más churro? La pieza Es el téfano O te gustan los nuevos Vamos a hablar algo ¿Quién está en el verde? Yo soy de robo Tatear en el robo Perfecto Sí, en verdad Tengo que conocerlos un poco más Para una opinión Creo que físico Realmente no es lo que me da Tatiana, tú eres como que Más mueve en el ambiente En la farácula Ya estás acostumbrada Ya, ya conoces todo De arriba a abajo Tú como que recién Como tú comprenderás Entrándole a la onda Oye, mucho boqueteo Acá, ¿de dónde se conocen ustedes? ¿Han salido a comer? ¿Saben los secretos de Carla? Me parece ya Yo debo decir que la persona Que tenemos aquí al costado Es una persona Que tiene un corazón gigante Cuando yo hacía eventos Dentro del penal Ella siempre me dijo Voy y fue a ayudar a las chicas ¿Soy colaboradora? Sí, siempre Anda, Carita Lo que pasa es que yo no lo cuento Un aplauso para Carita ¿Ya ven, Carita? ¿Viven juntas o cada una separadas? Separadas ¿Ya? ¿Tú estás viviendo con alguien o sola? No, yo vivo con mi hermanita menor En un departamento Y mi abuelita y con mi madrina Ok, así que ¿Y cómo se animaron a participar en combate? Por su culpa ¿Te convenció? Siempre mi culpa, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Siempre culpable Bueno, combate es una familia muy bonita El ambiente es chévere Sí, yo me sentí muy cómoda Cuando fui con los niños Ellos sin conocerlos Muchos me abrazaron Y me dieron toda su buena onda Y cuando me propusieron Yo dije Lo pensé Y dije ¿Por qué no? ¿Por qué no entrar a un programa Donde me siento cómoda? ¿Por qué? ¿Por qué no participar de algo? Y hacer que la gente vea Algo diferente de mí Yo no soy esa persona Que sale en las portadas Ni lo que se ha dicho de mí Y es la oportunidad Creo yo a la ventana Para que sepa quién soy Y de dónde vengo Y aparte me encanta la competencia O sea que Aparte combate bacán No se les hace difícil Ninguna de las competencias ¿Han estado practicando? Ya están con algún moretón por ahí No quieren ver mi codo Si queremos ver el codo A ver el codo A ver el codo Que se saque todo Música Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Que se saque todo Ese es de los peores que he visto Otra vez Otra vez Que no lo he puesto Una más No se vio No, no, no El de los del codo Madre mía Y ayer ha sido el primer día De competencia Bueno ya se vio Ahora sí el pantalón Lo que te espera Tatiana Pero eso está Por eso me ganó En la tuviera Eso está En la tuviera A mí me ganó Porque tenía que hacer rampear Y no podía En verdad A mí no me gustaría Pelearme con ustedes ¿Ah? No, no No, no Ya llegó pintura roja Una coabox Con ustedes Las dejan papillas ¿Alguna vez se han peleado Con una mujer en la calle O en un baño Se han agarrado así a golpes? Nunca Creo que nunca Nadie ha osado En querer A los chile de Arica Y Katy García En el baño Así sacándose las extensiones ¿Y entre ustedes Se han chancado o no? Oh, sí De chiquilla sí De hecho Nos peleábamos siempre Pero siempre ganaba Yo No hay que pelearse Por eso tiene esa carita Por eso está chancadita Igualita a la tuya Es hermoso Oye, verdad Se agarró con el carazo Viendo las de cerca No son tan igualitas No Son bien parecidas Pero Pero diferente Ella me dice a mí Son bien parecidas Pero diferente Tatiana es más caderona Tatiana es más caderona Que Liliana ¿Tú has analizado? Todo No, no Metiche para analizar a las chicas Pero Capo Ah, no Tatiana es más caderona Tatiana es más caderona Pero no se equivocó Liliana no Liliana habla Liliana está muy capo Lili, ojo de loca No se equivocó ¿Cuál es su saludo? Hola No, las caderas Las caderas Las caderas También Ella es más fanchita Pero yo las vi en televisión Y las vi igualitas No sé de quién era quién Pero ahora que las veo en persona A mí me han cambiado un poco Yo me han oscurecido el pelo Me han sacado el piercing Y ahora Porque normalmente yo soy un poco Un poco más rubia Sacra la rubia La rubia La rubia La gringa La gringa Para entrar en el tema Para entrar en el combate El vientre Te han oscurecido un poquito El pelo Sí, es verdad Sí Yo no había forma Que vuelva gringa Entonces Tengo que sacrificarse ¿Y cómo es lo de motocross? Realmente lo hace No, realmente lo hace Enséñale cómo es Enséñale cómo es Lo que pasa es que Él no ha subido una moto Todavía ¿Realmente lo practican? Yo por lo menos Lo practico de una manera Competitiva Porque mi hermano menor El que tiene 7 años Es campeón nacional De motocross 3 veces Es un trome monstruo ¿Cómo se llama él? Flavio Castro Flavio Buenas Flavio Coquis, por favor Coquis Y mi papá Es su entrenador Mi papá ha sido Condecorado con el mejor Entrenador del año Y él se esfuerza Todos los domingos A entrenarme Duro y parejo Familia de campeones Quiere Supuestamente en 3 semanas Yo voy a entrar Al circuito nacional A participar ¡Guau! Es decir No solo Mario Hart En combate Si no también Tatiana Castro Manarelli No solamente hay chicas guapas Sino campeonas Campeonas Deportistas Competidoras ¿Con cuál de los chicos Aceptarías chapar? ¡Sontora! No, hay Mario Hart Mario Uribarres Julián Suti Zumba Estefano ¿Ah? ¿Con quién ha dicho? Mira, cuando ha dicho Zumba dijo Llevo a mi perro ¡Ay! Oye, chicas El colombiano El colombiano No lo he visto en persona todavía Díganme Esteban Esteban se llama el colombiano ¿Qué tal? Sus labios Han visto los labios A mí me parece Coto más lindo Coto más lindo ¿Se quiere chapar a Coto? Cuidado con Giorget Porque está ahí Que lo quiere cazar Giorget Y le quiere con todos Eso hay que repetirlo Por favor Ha separado a todos A este no A este no Giorget Giorget Me muero Bueno, pero no ha respondido ¿A quién te gustaría Darle un video? Porque va a haber desafío A actuación De la patrona Actuación No piense Yo podría proponer Que con el jefe Ay, no Y el rey Mira, si hacen un desafío Con ir a hacer un éxito Ernesto ¿Qué les parece? Ernesto El chico alto Un chico guapo Sí En verdad Todos son bien guapos A excepción de Zumba Pero es divertido Pero Zumba tiene todo Lo que no tienen otros Harto carisma Pero mira Puede ser feo Pero a la hora de chapar Puede chapar mejor Puede ser sabroso Y te lo dice Metiche Porque él sabe Metiche aprobado ¿Ya? Puede ser feíto Pero a la hora de chapar No, pero es un amor ¿Tú has chapado con Zumba? No, yo digo Uno puede A un hombre feo En la fiesta Esta que No No, pero yo no me chapé Ha chapado varios feos ya Y mujeres también A Liliana A mí en el Fantasy Halloween Ahí Bien acompañada Bien acompañada Es tu primo, ¿no? Todos son mis primos Siempre jugaron en él Bendiche, teníamos un ratito Con Marcia Que gola a todos El show de la mañana La vi con el hermano De Vanessa Terquez Tu primo Ahí está Nos vamos a un corte Y ya regresamos Tres veces